Me están diciendo que don Claudio Miranda con los chiquillos ahí con Henry Borges y don Ernesto Lago ya están listos para otro despacho y si no estoy equivocada, está relacionado con el Día del Dirigente que se celebra cada 7 de agosto esta importante labor entonces que hacen los dirigentes sociales muchas veces anónimas por su comunidad. Vamos a ver Claudio, no sé si me escuchas ya a ver si estás con esos invitados o no, yo estoy equivocada. Justamente ahí veo a Claudio que está con don Mauricio Jaque y con don Carlitos Velázquez que ellos trabajan de la mano durante todo el año con los dirigentes sociales de nuestra comunidad. ¿Cómo están? Hola Patricia, ¿qué tal? Vamos a retomar nuestro contacto en vivo y en directo a esta hora junto a Ernesto Lagos y Henry Borges para contarles que estamos en vivo y en directo lo voy a preguntar a uno de mis invitados. ¿Me puede decir cuál es la hora exacta a esta hora? Estamos a punto de salir del trabajo, son las 17. No, mentira, estamos en vivo, son exactamente... Yo tengo 25 para las 12 del día. Así es, bueno. Y saludo a Mauricio Jaque, encargado del Departamento de Organizaciones Comunitarias de nuestra comuna. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Claudio, gracias por el saludo. Un saludo también a las personas que nos están viendo el día de hoy y gracias por la invitación para poder conversar un ratito hoy día de lo que nos convoca. Perfecto. Y Carlos Velázquez, Departamento de Organizaciones Comunitarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias también por la invitación y aquí estamos. Vamos a explicar algunas cositas que tenemos preparadas para la próxima semana. Así que vamos adelante con lo que estamos acá. Muy bien. La verdad que nos convoca en esta oportunidad porque, bueno, se celebró el Día del Dirigente Social y Comunitario. Y desde ya nosotros nos sumamos también a ese saludo, ese reconocimiento a nuestros dirigentes de nuestra comuna por todo lo que desarrollan día a día por buscar, por supuesto, el bienestar también para sus comunidades, para sus vecinos y el trabajo permanente que desarrollan con nuestras autoridades para ejecutar proyectos que nos pueden cambiar la vida como ciudadanos. Y en ese sentido vamos a partir con Mauricio. Bueno, Mauricio, una fecha importante a destacar justamente en esta jornada. ¿Y por qué estamos acá en esta ocasión? Porque estamos en el quinto piso del Centro Cultural de nuestra comuna, donde acá también se hacen muchas reuniones, donde es muy participativa también la actividad. Mauricio, bueno, cuéntanos un poco la historia del trabajo que ustedes vienen desarrollando. Ya, bueno, contar que es el Centro Cultural Comunitario, por lo demás. Entonces, el carácter de comunitario habla sobre el trabajo en comunidades que hacemos en nuestra comuna propiamente tal. La historia nace un 7 de agosto del año 1976, ¿sí? Donde se promulga la ley 16.880, que es la que tiene que ver con las juntas de vecinos en ese entonces. Esto fue el 68. Nosotros en la comuna de Castro, a contar del año 71, tenemos nuestra primera junta de vecinos propiamente tal. O sea, tres años posterior a la promulgación de la ley que nosotros conversábamos internamente. Es algo que fue en un corto periodo, considerando la distancia que teníamos de la centralización que era en ese entonces. O sea, que es todavía nuestra capital del país, Santiago. Y desde ahí entonces, con la promulgación de esta ley que tuvo modificaciones, que ahora en la actual ley 19.418, se da por sentado a nivel país que el día 7 de agosto de todos los años se celebra este día del dirigente. Y no solo de las juntas de vecinos, sino que el dirigente en su totalidad, de clubes deportivos, de centros generales de padres, de comités de vivienda, considerando que la génesis del dirigente nace de la migración del campo a la ciudad, donde se van creando asentamientos alrededor de las grandes ciudades y se producen las tomas de terreno y también estas personas empiezan a luchar por reivindicar o por de alguna manera organizarse para tener una vivienda digna, para poder contar con ciertos beneficios para sus asociados. Y de ahí nace esta promulgación de ley, como les digo, para ir en beneficio de la comunidad. Es un poquito de historia, Claudio, muy cortito. Y en ese trabajo que ustedes desarrollan, bueno, Carlos, el tema de las organizaciones comunitarias. ¿Qué es lo que es cuando hablamos de organizaciones comunitarias? Bueno, la ley 19.418 incluye como organizaciones comunitarias a organizaciones territoriales y funcionales. Como hablaba Mauricio, dentro de las territoriales tenemos a las juntas de vecinos, ya que, como dice su nombre, obedece una territorialidad, pero también existen las organizaciones funcionales donde encontramos centros de padres, clubes deportivos, clubes adulto mayor, distintos tipos de comités que se constituyen bajo distintos criterios o requisitos, pero que tienen el mismo objetivo común, que es ser representados a través de representantes legales ante la comunidad. Ahora cuando hablamos de esta importante fecha, me gustaría preguntarle primero a ustedes ¿qué representa el Día Nacional del Dirigente Nacional? Mira, la verdad, las cosas que nosotros, Claudio, trabajamos día a día con los dirigentes. O sea, nosotros somos los representantes del Departamento de Organizaciones Comunitarias de nuestra municipalidad. Y para nosotros es súper importante que se le dé el espacio al dirigente y se le reconozca su labor, considerando varios factores, pero principalmente uno que es muy importante, que ellos hacen este trabajo sin recibir ningún tipo de honorario. Por una parte, es solamente una convicción y ellos son electos de manera, por elección popular y entonces ellos son los representantes de sus vecinos. Ellos los eligen, ellos se postulan, los eligen y hacen una labor muy bonita. Y como yo dije en una entrevista que tuvimos hace poco frente al COSOC, yo decía que nosotros acá, más allá de la cantidad de dirigentes, tenemos calidad de dirigentes porque ellos llevan una trayectoria, han ido a capacitaciones con nosotros, se han autocapacitado, han participado en otras instancias como en la dirección de organizaciones sociales, del gobierno. Entonces, nuestros dirigentes tienen capacidades en la dirigencia. Entonces, para nosotros es súper importante que los visualicemos, aunque sea una vez en el año, aunque nosotros intentamos hacerlo más allá, dado que tenemos una jornada de capacitación anual, vamos haciendo una capacitación continua, pero lo que más a mí, yo lo que más destaco es esta labor en la que ellos no reciben una remuneración de dinero, sino más bien su remuneración es mejorar la calidad, como tú decías, Claudio, de vida de los habitantes y de sus asociados. Y en este sentido, ¿qué es lo que se viene también con nuestras comunidades para el trabajo que usted lo hace? No solo la parte urbana, sino que también tiene que ver mucho con lo rural y también con las islas aquí de Guichelín, que somos un territorio, somos una archipiélago en este sentido. Bueno, lo que se viene ahora pronto es la conmemoración del Día del Dirigente. Lo vamos a conmemorar con un par de actividades de talleres que están ligados al tema de la comunicación efectiva, que es importante en ellos estar siempre capacitando, porque viven comunicando. Esta capacitación va a estar dirigida a cualquier organización de la Comuna de Castro, se pueden inscribir a través del correo cvelasques arroba castromunicipio.cl y los vamos a llevar a Rilan. En este proceso de descentralización que el alcalde nos encomendó también de las actividades, y nuestra directora Ingrid Chatino, se nos propuso hacer fuera del plan urbano y nos vamos a reunir en Rilan el día 16. Parte un bus desde el municipio de Castro que va a trasladar gente, unos buses yo creo. Son 100 cupos. ¿Cuántos cupos son los disponibles? Hay 100 cupos disponibles para cualquier dirigente de la Comuna. Salen los buses a las 9 de la mañana y nos dirigimos al salón parroquial del sector de Rilan. Allá los vamos a estar esperando con varios colegas, vamos a hacer proceso de inscripción, un cóctel de bienvenida porque la jornada es extensa. Tenemos varias actividades de capacitación, luego un almuerzo, un par de sorpresas que vamos a tener también, pero van a ser trasladados después con retorno alrededor de las 3 y media de la tarde. La idea es que salgamos un poquito del ajetreo de la ciudad y podamos también llevar a los sectores rurales las actividades. Ahora, ¿qué temáticas se van a abordar justamente en este encuentro? Comunicación efectiva y las claves de las capacitaciones de organizaciones comunitarias que tienen que ver con ley 19.418, ley 20.500, reglamento número 28 de solicitud de aportes y subvenciones, que son los que normalmente se trabajan en nuestra oficina. Esto va a ser para el día 16 de agosto. 16 de agosto. ¿Y el plazo para inscribirse? Hasta el 15 o hasta cuotada. Hasta que estén los cupos listos para poder reunirse ahí en la península de Rilanos. Lindo sector también para salir de lo cotidiano, salir de la rutina. Viene muy bien. En este trabajo que ustedes también desarrollan, Mauricio, bueno, ¿qué podemos reforzar también como incentivo para ello y el trabajo colaborativo? Sí, a mí siempre me gusta destacar que las leyes en nuestro país actualmente se van actualizando y por ende lo que en algún momento conocíamos como verdad ante una ley, esta sufre modificación y después van cambiando ciertos parámetros de las leyes. Entonces, para nosotros siempre es importante poder recalcar que no nos quedemos con lo que sabíamos y por eso es tan importante la participación en las capacitaciones, porque las leyes han estado últimamente siendo bastante dinámicas en cuanto a sus contenidos. Por ende, es súper bueno actualizar conceptos, actualizar lo que nosotros vamos conociendo también desde las distintas leyes y también poder traspasarle a los dirigentes que, si bien es cierto, llevan una trayectoria muy amplia, muy larga. También decirles que es súper importante que se vuelvan a actualizar con los nuevos conocimientos de estas leyes y a la gente nueva que está tomando y se está empoderando de estos nuevos cargos, también invitarlos para que conozcan en profundidad el contenido de estas leyes, estos reglamentos, cómo se hace un aporte, cómo se constituye, cómo se eligen nuevas directivas, que, como les mencionaba anteriormente Claudio, está en constante cambio. Entonces, es importante reforzarlo. Así que hago la invitación a que puedan participar, pero más allá de esta actividad, nosotros estamos disponibles para cualquier consulta, es parte de nuestra labor diaria poder entregarle la información necesaria, la excelente atención que debemos entregarle a nuestros usuarios, para que ellos, ante cualquier duda, puedan dirigirse al departamento y puedan obtener esta información. ¿Dirección? Chacabuco 263, desde las 8 y media de la mañana hasta las 13 horas. Y por último, Carlito, ¿qué le diríamos a nuestros dirigentes acá, que fueron parte de nuestro territorio? Bueno, primero, darles mis más cordiales felicitaciones. Tenemos una relación bien fluida entre los dirigentes y, como son tantos, cuesta a veces saludarlos a todos. Pero les envío mis más cordiales y afectuosos saludos en el día de su celebración, que fue el 7. Y dejarlo a todos invitados, no sé si don Henry puede poner acá abajo el correo electrónico. Sí, ahí va a tocar. Cvelasquez, arroba, castromunicipio.cl, para que puedan realizar sus inscripciones. El proceso de inscripción partió hoy, así que inscríbanse lo antes posible, antes que se boten los cubos. Ya lo saben, entonces, para inscribirse para este viaje a Rilán, a esta capacitación, Cvelasquez, con S y Z final, arroba, castromunicipio.cl. Perfecto. Carlito, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora, también destacando el rol de nuestros dirigentes sociales y comunitarios de nuestra comunidad. Bueno, Mauricio, lo mismo para ti, ¿cuál sería el mensaje para nuestros dirigentes que día a día están ahí, junto a su gente, junto a ustedes, junto a las autoridades, buscando buenas nuevas para sus sectores? Sí, me sumo a las palabras de Carlos, entregarle un saludo cordial en el día que ellos debiesen estar celebrando. Decirles que nosotros estamos con la disponibilidad, tenemos las ganas de poder colaborarle, no sé si tanto con conseguirle cosas, pero sí orientarlos dentro de su labor, poder entregarle facilitadores para que puedan realizar de mejor forma sus trámites, la documentación que se requiera para hacer distintos trámites, nosotros somos el punto neurálgico en cuanto a organizaciones comunitarias dentro del municipio, así que mis palabras son para ellos de invitarlos a esta capacitación, que se puedan inscribir con Carlos, pero por sobre todo que sigan en esta labor tan bonita que ellos hacen, porque, como les digo, son el motor de las comunidades. Las comunidades tienen muchos requerimientos, todos sabemos que las necesidades son múltiples y los recursos son escasos, pero los dirigentes siempre se las arreglan para conseguir algo para sus comunidades. Entonces yo los invito a seguir en esa labor tan bonita, a las personas que quieran postularse a nuevos cargos, que se atrevan, que es una labor que nunca la van a llevar solos, porque desde el departamento siempre lo estamos colaborando en estos procesos, y a las personas que ya llevan una trayectoria, felicitarlos por esta labor tan importante que realizan para nuestra comuna. Y nada, solamente desearles para bienes y que se mantengan así, generando prosperidad para nuestra comuna. Estos 100 cupos están esperando por ustedes, entonces, amigos, amigas de nuestra comuna, dirigentes sociales, para el día 16 de agosto, ahí ya está clarito donde tienen que hacer las inscripciones y pasar un momento agradable de compartir con sus pares también, porque no ir contando su experiencia, su historia, porque muchos dirigentes sociales nuevos están saliendo, y es la nueva camada que también tiene un tremendo rol ante nuestra comunidad. Don Mauricio, un gusto. Don Claudio, muy gentil, como siempre, agradecido. Don Carlos, que esté muy bien. Y nosotros nos vamos a despedir desde este punto, si me permite, chiquillo, muchas gracias. Y voy a pedirle a Ernesto que podamos girar, porque, amigos, amigas, estamos acá en el quinto piso del Centro Cultural de nuestra ciudad. Esta es la vista panorámica, la vista hermosa de nuestra bahía, de nuestro fiordo de Castro, que usted puede apreciar. Y de este espacio donde se reúnen los dirigentes para realizar importantes reuniones de coordinación, de planificación, y también de poder tener toda la información necesaria para llevar a cabo sus propuestas y también sus desafíos como sociedad y como comunidad. Así es que, desde este hermoso lugar, centro cultural de nuestra ciudad, nos quedamos con la imagen de nuestra Iglesia Patrimonio de la Humanidad, Templo San Francisco, para continuar con nuestro matinal. Buenos días, Chiloé. Desde el Estudio Central voy contigo, Patricia. Patricia y nosotros retomamos en un momento más porque vamos a estar destacando una obra de teatro que se va a presentar el día viernes, gratuitamente, acá en las dependencias del Centro Cultural y que forma parte también del trabajo de alumnos de la Universidad de los Lagos C. de Castro. Así que voy contigo, Patricia. Retomamos en unos minutos más. Gracias, Chiloé. Distintas organizaciones, entonces, sociales, se sacan proyectos adelante para seguir avanzando y beneficiar a nuestra gente. Así que un gran saludo en su día, ¿no es cierto?, y a la Municipalidad de Castro que les va a hacer esta celebración para que puedan también compartir con sus pares y poder, a lo mejor, también salen nuevas ideas. Así que un saludo a todos ellos. Aprovecho de darle un saludo también a Carlos y a Mauricio que estaban ahí recién con Claudio Miranda por el importante trabajo que hacen ellos también junto a los dirigentes sociales.